Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al Señor Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song Oh, I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me From the start Listen up One, one, two I say ya what I got The friend told me about a book And switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up Drink off the cup Love off the Lord Gonna fill you up Yeah, so what's that gonna be now Him and you crazy Time to take time Say spirit and soul free Why don't you just kiss Don't make your life a mess He'll take care of the rest Listen up Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Listen up Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira mi hermano Ponte atento Deca ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al Señor Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira mi hermano Ponte atento Deca ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, 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 él es mi amigo y yo nunca, nunca lo voy a negar, oh, oh, oh Vida, 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 lo que tanto buscaba yo, oh, oh, y ahora lo he encontrado en ti Vida, 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 lo que tanto buscaba yo, oh, 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 y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar, no, no, oh, oh, él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar, oh, 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 que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar, no, no, oh, oh Él es mi amigo y yo nunca, nunca lo voy a negar, oh, 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 oh Él es mi amigo y yo nunca lo voy a negar, oh, oh Él es mi amigo y yo nunca lo voy a negar, oh, oh